Y si te toco pa' sacarme tu mente Pero cuando esa mano se olvida Todos dicen que te vean diferente, ausente Porque sin mí tu cama está vacía La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Y no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeé sus pedientes y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí No nos comemos Austin, like my fries En tu labio mis besos no se borran Tampoco tus besos es lo mío Siempre que nos vemos nos comemos y repetimos Tú estás clara que me prefieres a mí Y aunque tenga novio nuevo siempre terminas aquí Let's go Ves en lugares que hay y no te ves el otro La curiosidad vuelve cuando ves mis fotos Yo estoy debajo, downtown como un buzo Y cuando estoy adentro me convierto en tu recluso No sé si fue Ignoración o estupidez que nos deja más de ver No sé si fue Pero cuando nos vemos Te trepa encima y me lo resolvemos Con un beso tuyo me arrebato Por ti me gasto los datos Y es que Quieres saber lo que hago todo el rato Baby la curiosidad mató el gato Tú te sabes porque eres un perro Y te sabes porque así te quiero En mi cuarto Sabes lo que hago pa' recordarte Lo que me estoy haciendo tú me lo enseñaste Por eso no puedo olvidarte La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Es que te ves tan chulita mirándome así Siento que tu cuerpo grita y si estoy pa' ti Estoy seguro que esto no es casualidad Que entre tanta gente tuyo nos gustemos No niego a tener curiosidad Baby tú te imaginas yo estando dentro de ti Ella sabe que está difícil A veces le doy like pero sabe que no comento y Vino me dijo Sé que tú no me sigues Sé que tú no me sigues pero ves todo mi story Niño que tiene un piercing Hasta curiosidad que yo tenía hasta que se lo di Y ahora es difícil que no se enchule Creo que me jodí Sabes que yo soy un santo Y por pa' qué trato Esta vez la putosita mato al gato Y se te gala o pa' y no usan taco Tú lo ves en raco Me pones bellaco Ahora se está chulando Se quedó con mi gurí La cruza pa' que la vuelva a coger Y termino llegando Con las fotos del gurí Que se pasa a mí ya no me diguen La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Se siente rico cuando nos comemos Dame lupele bebé que quiero verte Yeah Suéltame el piquete Eres el plato favorito del banquete Pa' la martiva vamos y sin comprar tiquete Mami tú quieres pecar En la cara se te ve Yo no me puedo olvidarte Esa noche en RD Bajo la luna te hice mía Con tu piel me enredé Y en el fondo sé que quieres Que yo vuelva y te ve Prende de nuda me prende Tú estás fecote y yo fecote Que si te quiero comer Solo la pregunta pende No puedo aguantarme pero Dicen que la curiosidad Me mata al gato Mamacita te tengo en la mira hace rato Esta noche te rapto a mi cuarto Mucha ropa te voy a quitar todo Yo te desnudaba en mi mente Es que tú me pones caliente Como tú quieres que me aguante Baby si te tengo de frente Estás bien dura Es que tú subes mi temperamento Cuando te pegas y me bailas lento Dame, dame de eso de ti Quiero un canto La curiosidad me mata Ya no aguanto Es que tú subes mi temperamento Es que tú subes mi temperamento Cuando te pegas y me bailas lento Dame, dame de eso de ti Quiero un canto Daría lo que fuera Por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que esto es loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé, cabrón No te voy a mentir La curiosidad me tiene guía Sé que tu cama en un lego está vacía Que te castiga en la noche fría Los videos que guardas en la galería Lo mismo que yo guardo en la mía Y háblame de ti aunque sean en bus Cuando estás libre Pa' hacer los ajustes Como tú me gustas No hay ninguna que me guste Y sé que estás loca Es que te busque y te lo junte Tú solo llamas Que tienes trato especial Trajes los pre-roll Pa' gobelo Un anoto espacial No te voy a chancear Te puedo financiar Conmigo tus ganas Sin tener que negociar Recordemos los viejos tiempos A veces escucho canciones Que me transportan En esos mismos momentos Cuando te lo dejaba adentro Curioso con saber si sientes Es lo que yo siento La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Que es diferente cuando nos comemos Que es diferente cuando nos comemos